a yo me he cagado al medio primero y me dice y yo venía de gotilla que yo no lo como leo pocas cosas, digo que han dicho que si pierdo me echan, y contento al final son buenos chicos, son los primeros que están interesados porque es su trabajo por contrato por económico, por ilusión por ganas de triunfar, por jugar aquí son los primeros, pero al final es difícil jugar fútbol, y más en estos clubes, y esta alegría de hoy, esta victoria no va a venir muy bien yo estoy muy contento, el virtual y una fiesta se lo merecen entrenar muy bien, entrenar muy bien un espectáculo del primer día, no hemos tenido ningún problema, hoy hay mucho cambio y los que no han jugado con una sonrisa ven a mí, y esa es nuestra fuerza porque el año es muy largo y yo confío en todo, no tengo miedo, o sea, yo cuando pongo una alineación es porque creo que es la mejor para el partido yo no creo en otra cosa soy injusto con todos ¿por qué? porque ya están todos muy trabajando muy bien estamos jornada 4, todavía llevamos poco tiempo, y yo tengo que mantener esas ganas, ese trabajo de todo, porque todo vamos a ser importante, y es la única forma de lograr el objetivo, estoy muy contento, cuando ha entrado la sonrisa, la música, son jóvenes el amor propio con el 2-1, me ha mirado a Hugo, me ha mirado al otro me dice vamos a conseguir, marca Moreno me dedica, marca al otro, y todo eso ese sentimiento que me gusta a mí tener con los jugadores, dentro de yo soy el entrenador de los jugadores me ha gustado, y también he visto un poquito de feeling con el público, pero me falta un poquito más, me falta un poquito más, a ver si somos capaces de darle, de seguir dando unos resultados y le exigimos un poquito al público, aquí esto es todo pero el objetivo es que no sea esto un estegismo, que se siga manteniendo el tiempo si, esto es fútbol, la semana que viene ya tengo partido contra el Coria, campo difícil lo he visto allí en directo, los partidos juegan en casa, campo difícil, si nos vamos con el cuchillo de monotrabajo pues nos vamos a sufrir, vamos a sufrir de todas formas pero bueno, da alegría así, al final del otro día voy a entrar a la primera división lo voy a repetir y yo en rueda de prensa que la victoria se trabaja mucho mejor entonces, son jóvenes que en el suelo hemos ganado 3 puntos, la primera victoria y a preparar a partir de mañana el partido del Coria, porque va a ser un partido muy complicado creo que va 1-1 o, bueno, que también nos ha ganado que también está en la zona baja y va a ser un partido difícil un equipo que es muy intenso Con el 2-1 en esta oportunidad, sí que habéis sabido conservar y sentenciar al final Pero esto es fútbol hemos podido sentenciar pero hoy también ha tenido alguna es el único pero creo que el partido no estaba para el 2-1 y te la meten y al final ha sufrido, pero es fútbol así que ellos han sido capaces de dar la vuelta a la situación me alegro por el gol de Friaza me alegro por el gol de Carri vienen bien, que la gente cogan confianza con el gol porque esto es de todo y el trabajo de Che y la primera parte ha sido fenomenal hasta acá ha estado lo hemos hecho, que es de todo y es la realidad es la realidad el mixte, un cuerpo técnico, nos reunimos y pensamos qué equipo es mejor contra el Coria y no tienen por qué repetir porque hemos ganado a lo mejor sí, a lo mejor no porque quiero decir que un poco que nuestro trabajo es intentar intentar preparar bien el partido del Coria acertar con la animación, acertar con los cambios y muchas veces no sale como a uno le gustaría ¿Has podido entrar un poquito de nerviosismo con el 2-1? en todos los partidos esta mañana he visto un partido, no sé si cuál es y de ganar ese equipo 3-0 a 1-1 y o sea, el fútbol está en cambiante tenemos que haber marcado el 3-0 creo que hemos tenido ocasiones suficientes y después te entra a los nervios pero no a nosotros, a todos los equipos y son jóvenes y la han aceptado bien la han mantenido, hemos tenido un poquito ahí los cambios nos han dado un plus y ahí tenemos que seguir creciendo yo estoy muy contento, la verdad no hacía falta un sufrimiento de esto diario porque el fútbol es jodido pero estoy súper contento ojalá siga la racha y lo diga otro día para convertirme en el hombre más feliz del mundo ¡Gracias! ¡Gracias!